En la Comuna 4 sigue la inquietud ciudadana ante lo que podría ser el cierre de la atención del servicio de urgencias en el puesto de salud El Castillo. Estamos en post de protesta porque la decisión que tomó la S Barranca Bermeja fue nefasta para nuestra comunidad. Si aprovechar si está el Secretario de Salud en este momento, en este medio, por favor, estamos pidiendo y convocándolo a usted y al alcalde de Barranca Bermeja para que esta noche, a las 7 de la noche, frente a la Iglesia Católica, se haga presente y le ponga la cara a nuestra comunidad. Este lunes una asociación que agrupa a población adulto mayor se ha dado cita en el lugar, convocados por una de las ediles de esa comuna y se han mostrado contrarios al proceso que ya está siendo socializado por la S Barranca Bermeja. Los veedores han estado mirando y nosotros también como representantes del barrio el deterioro de la infraestructura interna, muchas goteras, no hay aires, pero el servicio sí, o sea, aquí hay una deficiencia en el servicio y quieren decir que la gente no viene, pero es por la misma deficiencia del servicio. Aquí lo que se necesita es que la alcaldía le invierta y esté al tanto y pendiente de la situación de la población de la Comuna 4. El gobierno distrital ha dicho que de darse el cierre de estos servicios de urgencias en el castillo, pasarían a ser prestados en el Centro de Salud del Danubio, en el nororiente de la ciudad. Nos parece nefasto que el único puesto de salud que tenemos en la Comuna 4 se nos lo vayan a llevar, un servicio de salud indispensable y nos están negando el derecho a la vida. Mire, aquí estoy con los compañeros, con los adultos mayores que serían los más afectados. La población de Barranca Bermeja, de la Comuna 4, aquí estamos a la defensa también de este servicio. Para la noche de este lunes se anuncia la realización de una asamblea popular frente a las instalaciones del puesto de salud de El Castillo, para manifestar que Nazayí se congregue en su posición a la iniciativa de traslado de urgencias del Castillo al Danubio.